El club vecinal de Munro, partido de Vicente López. En la casa, ¿sabés de quién? De Luciano Castro. Mirá vos. Y de Charly Rodríguez, porque acá abajo está el gimnasio, el nuevo gimnasio que tiene. Y ahora estamos con Jesús Vergara, en la categoría Superligero y Federico Malaspina. Nos vamos a uno de los camarines que seguramente nuestro director nos va a decir quién y por dónde va a aparecer. Estamos hablando del entrerriano. El hombre de la capucha. Se viene Jesús Vergara. Que lo recuerdo por el cabezazo que le metí en el Tandil. ¿Recordás, Charly? Sí. Se está acercando al cuadrilátero aquí en Munro. Jesús Vergara, uno de los protagonistas de esta pelea. Y lo recibimos de esta manera. Con nuestro camarógrafo. Siguiendo el camino hacia el ring. Lo presentamos en boxeo de primera. El encapuchado blanco, Jesús Vergara. Atención, entrerrios. Sergio Charito. Su nombre completo es Jesús Eferino Vergara. Él nació el 29 de marzo de 1977. Nació en Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Y tiene 34 años. Registró un peso de 63,2 kilos. Debutó en 2001. Y su último combate lo realizó el 4 de febrero de este año. Perdiendo por rockout en el tercer asalto ante Leonardo Cáceres en Entre Ríos. Su récord se compone de 10 victorias. 3 de ellas antes del límite. 23 derrotas y 2 empates. Es perdedor de Lucas Matisse, el clasificado. Primer plano para Vergara. Cabrerita, andate al otro camarín. Gira la cámara. Antes un pañuelo del estadio. El club vecinal de Munro. En la zona norte de Gran Buenos Aires. Partido de Vicente López. Pero ahora se abre la puerta del otro camarín. Y lo dejamos que se pongan ansiosos. Observamos. Vemos al otro gran protagonista. El hombre de San Vicente. En el sur de la provincia de Buenos Aires. Lo sigue Juan Carlitos Villarreal. Que estuviera en golpe a golpe. Que fuera campeón internacional. Que hiciera toda su campaña en Europa. Pero ahora nos ocupamos de Federico Malaspina. Que tiene estos números. Estos antecedentes. Se llama Federico Jesús Malaspina. Él nació el 2 de septiembre de 1983. Es de San Vicente. Provincia de Buenos Aires. Tiene 27 años. Registró un peso de 62 kilos 400. Debutó en 2009. Y su último combate. Lo realizó el 10 de diciembre de 2010. Cuando le ganó por puntos en 4 asaltos. A Pablo Batista. En San Vicente. Su récord. Se compone de 3 victorias. Una de ellas antes del límite. Una derrota. Y dos empates. Aquí está. El pupilo de Juan Carlos Villarreal. Se entrena habitualmente en Lomas de Zamora. Y también está acompañado. Ahí lo vemos de fondo. Por Cristian Alejandro López. Que fue rival. Y cayó antes del límite. Con el campeón mundial de la categoría pluma. Estamos hablando de Jonathan Barros. Nos decía Cristian López. Que tiene intenciones de volver a la práctica profesional. Rocky Villarreal. Estaba hablando mucho de él. Y estaba tratando de convencerlo para que volviera. Pero dentro de un marco de mucho profesionalismo. Entrena ya en el gimnasio de Rocky Villarreal. En Lomas de Zamora. Daniel Santibáñez. La presentación oficial de Mala Espina. Y Vergara. Amigo. Arranque. En combate complementario a cuatro rounds. Y dentro de la categoría super ligero. Se enfrentan. En el rincón rojo. Nacido en Nogoyá. Provincia de Entre Ríos. Con un peso de 63 kilos. 200. 6. 3. 200. Para Jesús Seferino Vergara. ¡Gracias! Y en el rincón azul. Oriundo de San Vicente. En la provincia de Buenos Aires. Con un peso de 62 kilos. 400. 6. 2. 400. Federico Malaspina. Es árbitro de este combate. El señor Jorge Cladera. Son jueces. El señor Néstor Sabino. El señor Manuel Vélez. Y el señor Basilio Flecha. Combate a cuatro rounds. Dentro de la categoría super ligero. Jorge Cladera, el tercer hombre en el cuadrilátero. ¿Lo escuchamos? Cladera, querido. Cuando digo alto, para. ¿Me escuchan a mí los dos, sí? Saludense de su rincón y espérense la campana para salir. Alguien que para el del bombo, viejo. Ya empezamos. Sácame todo del rincón, ¿sabés? Segundos afuera. Primer round. Todo listo. Pantalón rojo. Para Malaspina. Pantalón azul para Vergara. Uno supone, por los números y antecedentes que dio. Sergio Chiarito, nuestro comentarista en boxeo de primera. Que es una pelea, que es un probador para un muchacho que recién empieza. Y que tiene futuro, uno supone. Habló de Malaspina. Del probador habló de Vergara. Hay diferencia de edad también, ¿no? Malaspina tiene 27 años y Vergara 34. 34 años. No mucho. Fallaba con esa derecha en el arranque Malaspina, tratando de sorprender. Posición de zurdo para Vergara. Guardia baja de Vergara. Vaya adelante con la cara descubierta. Ordenadito. Lo mueve con la derecha Malaspina. Si tiramos a matar, sin tratar de elaborar y construir, va a ser complicado. Por eso esa derecha de Malaspina siguió de largo. Se cruzaron los dos. Dejó la derecha de Malaspina. Que está mejor armado físicamente. Su estructura física es superior a la de Jesús Vergara. Que baja las manos increíblemente el entrerriano. Y además juega. Llegó con esa izquierda. El nerviosismo. Quizá de Malaspina le está jugando una mala pasada. Cuando tira, no tira. Lo dijimos recién. Para tratar de construir. Si no, para bloquear con una sola mano. Ya amarró tres derechas foribundas. Llega con la derecha ahora el cuerpo. Se mueve bien Vergara. Buen visteo. Empieza a jugar la experiencia de Vergara en este primer asalto. Coro de Monizqueta de Malaspina. Bueno. ¡Stop! No agarre. ¡Otraba! Ahí tiene que trabajar Malaspina. Moverlo con el chat de mano izquierda. La movilidad de Vergara lo confunde, lo complica. No hay acciones precisas y claras hasta el momento. Es que especula Vergara. Juega con la obligación que tiene Malaspina de ser el protagonista central del combate. No te agaches tanto. Le deja todo el papel protagónico a Malaspina Vergara. ¡Bien! 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 Se está yendo, se va, se va. El primer asalto. Sin golpes ahora. Esperando Vergara. Trabajando sobre los golpes de Malaspina. Llegó. Arriba Malaspina con esa izquierda. Brickley de armarrado. Brickley es el árbitro. 10 segundos finales. Lo está midiendo Vergara. 10 segundos. Lo mueve con la derecha. Se va la pelea. Con la derecha que falla Malaspina. También la izquierda. No está preciso. Con el envío. Suena la campana. Boxeadores a los rincones. Analiza Sergio Charito. 10 para Malaspina. 9 para Jesús Vergara. El único que tuvo actividad en ataque ha sido el pupilo de Juan Carlos Villarreal. Este joven de 27 años Jesús Vergara. Tratando de elaborar las maniobras de ataque. Vergara se preocupó tan solo en defenderse. En hacerlo errar a su contrincante. Por eso la tarjeta de boxeo de primera aprecia y rescata al que tuvo mayor actividad. Al que se preocupó por gespate. Recordemos que el 23 de junio hay boxeo en Colonia, en Alemania. Félix Sturm va a defender una de las tantas porciones que tiene el título mediano de la MB. Va a enfrentar al británico Matthew McLean. Esa pelea será televisada por Taisy Sports. La vuelta de Félix Sturm a la pantalla de boxeo de prima. ¿Qué fecha es? 25 de junio. 17 de junio Jonathan Barros en Mendoza. Va a defender el título pluma frente a Celestino Caballero. El panameño finalmente se concretó la pelea en Mendoza. Arrancó el segundo round. Arriba la mano. Tiene que apretar. Allá. Golpe abajo. El llamado a la atención del árbitro. Tiempo. Le van a dar un minuto seguramente a Vergara. Es un minuto. ¿Está bien? Va. Boxeo. Las disculpas del caso. Tiene que apretar y no dejarlo pensar más la espina a Vergara. Si no, Vergara va a tener una pelea tranquila. Va a salir hacia los costados. Seguramente los nervios jugaron un papel importante para Mala Espina. Es un luchador raro, poco ortodoxo. Vergara, complicado para cualquiera. Pasaba con la izquierda y volvía con la derecha. Falló con la izquierda y cuando volvía, le dio con la derecha como si fuera un sopapo. Es que tiene un estilo particular, Jesús Vergara. Complicado. Sus golpes nacen prácticamente por debajo de la cintura. De la nada. Sin luchar, sin luchar. Diría Caffarelli, es un jeroglífico. Difícil de desenredar. Sigue buscando Mala Espina. No le encuentra la vuelta al juego de Vergara. Golpeó abajo otra vez. Mala Espina. No se dio cuenta el árbitro. Los movimientos de cintura, los pasos laterales. El hombro, el hombro. Encimando con el hombro. Todas las picardías, todas tiene Vergara. Frente a un novato, a pesar de los 27 años, con la foca pelea del profesional que tiene Mala Espina. No encuentra una línea coordinada, Mala Espina, el pupilo de Villarreal. Es que debe aprender justamente eso, acortar el camino. Tratar de acorralarlo a su rival. ¡Viva, viva, viva! Allí se fue con esa derecha abajo. Amaga Mala Espina. Se queda a mitad de camino. ¡Epa! Estaba mal parado, se giró. Empiezan las torpezas. Entre el boxeo tan complicado, difícil de Vergara. La poca claridad que tiene Mala Espina, estamos viendo esto. Que no es para nada bueno, Charito. Vergara no quiere boxear y Mala Espina no puede. Entre uno que no puede y el otro que no quiere. Sale esto. Veinte segundos finales de la segunda vuelta. Poco y nada de boxeo. Lo está midiendo Vergara. Gana, falla Mala Espina con esa aperca de mano derecha. Le pone la cara a Vergara. Casi choca las cabezas. Llega con la derecha arriba. Ahora Vergara en la confusión, en el barullo. Gana Vergara. ¡Dos! Suena la campana, final del segundo. Qué lío que le está haciendo Vergara a Mala Espina, ¿no, Charito? ¡Qué nudo! Con muy poco. Con un boxeo prudente, Jesús Vergara. Prudente y a la vez a Marrete. Me parece que es el término más justo que le corresponde a este Jesús Vergara. Que sin embargo se quedó con el segundo asalto. Diez para Vergara, nueve y medio. Para Federico Mala Espina. Está confundido. El pupilo de Juan Carlos Villarreal. Tiene que empezar a ajustar los golpes. Tratar de tener capacidad para cortarle el cuadrilátero a Jesús Vergara. Que es inteligente para trasladarse. Es eficaz para caminar el cuadrilátero. Pero en ofensiva hace muy poco. Pero ese poco le alcanzó para quedarse por medio punto con esta segunda vuelta. Segundos a fuego. En este combate complementario. Que usted está viendo aquí en boxeo de primera. Diecinueve y medio. Para Mala Espina. Diecinueve para Jesús Vergara. Tercer round. Estamos con Sergio Charito y Martín Perazo. En el club vecinal de Munro. Busca Mala Espina. Salió con todo. A buscarlo desde cualquier ángulo y a tirar desde cualquier lado. Y esa es la única verdad. No darle respiro. Golpes curvos cuando achica. Salto, salto, salto. Sin luchar, sin luchar. Amarró Vergara. Llegó bien Vergara. Con ese gancho. Llegó una izquierda del cuerpo. Y otra izquierda arriba. Sin embargo, es Vergara que quiere quemar. Buscando el cuerpo. Llegó mejor la izquierda ahora de Mala Espina. Lo encima Vergara. Le tira el hombro encima. Todas las artimañas. Toda la experiencia. Con la derecha Vergara. Y otra izquierda. Ahora es complicado. Sí, pero está bien lo que hace Mala Espina. No tiene que ir a atacar. Como lo marcaste en el inicio de tu relato en esta tercera vuelta. Presionarlo. Claro. A riesgo de pasar algún papelón. Porque Marra. Pero tiene que tirar y tirar. Lo que pasa es que aquí empieza a jugar el papel psicológico también. Frente a un rival de esta característica. Es loco Vergara. Busca el cuerpo. Llegó bien Mala Espina. Llegó bien Vergara ahora. Se cruzan los dos. Emplanta Vergara. Lo va a buscar con la izquierda. Otra izquierda en la cabeza. Y Mala Espina con la derecha arriba. Ya no sale tanto hacia los costados Vergara. Se le emplanta Mala Espina y lo espera. Y lo primería con esa derecha dos veces. Eso tiene que buscar. Los ganchos a cuerpo le piden a Mala Espina. Estamos en la tercera vuelta. Le deja la iniciativa Mala Espina a Vergara. Es más productivo Mala Espina atacando que esperándolo a Jesús Vergara a intentar pelear de contra. Llegó bien ahora. Primero con derecha abajo. Izquierda arriba. En el cambio por golpe. Mejor Mala Espina. Más potencia. Suelto. Sin agarrar. Sin agarrar. Suelto los dos ahí. Más lineanes. Y sólidos sus golpes. Se va la tercera. Le queda poco tiempo. Hay un corte sobre la oreja izquierda de Vergara. Hay un hilito de sangre. Llegó Mala Espina. Está llegando al cuerpo. Sin agarrar. Sin agarrar. ¡Pasa atrás! Dentro del desorden me parece que fue la mejor vuelta de Mala Espina. Yo creo que corrigió aspectos negativos que tuvo en el segundo asalto. 10 segundos. Sin pegar. Y lo obligó a pelear. A Vergara. A salir de esa comodidad que tenía. Al no darle respiro. Va a separar el árbitro. Va a sonar la campana. Se termina. Y se termina nomás. La tercera vuelta. Charito. Es tu turno, mi viejo. 10 para Mala Espina. 9 para Jesús Vergara. En este tercer asalto. 29 y medio. 28. La diferencia de un punto y medio. A favor de Federico Mala Espina. Que llegó a este a pelea. Con tres victorias. Una derrota. Y dos empates. El muchacho que se entrena en el gimnasio de Lomas de Zamora. Que regentea Juan Carlos Villarreal. El mismísimo Juan Carlos Villarreal. Que alguna vez tuvo la oportunidad de combatir en Italia. Ay, Cuartel. El viernes 13 de mayo. Con televisación de Teis Sports. Repetimos esta información. Entiendo uno de los mejores boxeadores que tiene. El pugilismo uruguayo. Noé González va a enfrentar en división súper mediano al mexicano Rubén Padilla. Esta pelea se va a desarrollar en el Palacio Peñarol. En la ciudad de Montevideo. Nos metemos en la cuarta y última vuelta. Sí, Charito. Quedate tranquilo, muñeco. Veremos si Malaespina sigue sin darle respiro a Vergara como ocurrió en la vuelta anterior. Seguramente exigirá Vergara para usar más picardías. Y tirarle toda su experiencia encima a Malaespina. El pupilo de Roque Villarreal. Tira a la izquierda y encima. Entonces no le da lugar al recorrido. Y a la contra de Malaespina. Amagó con la... ¡Epa! Derecha y se cayó. Mal parado estaba Malaespina. Apenas un toquecito. El golpe existió. Le echa la culpa a la lona Malaespina. Qué papel puede jugar esta caída de Malaespina, ¿no? Ocho. Ocho. Le va a dar el pase. Está bien, ¿eh? Estaba mal parado. Una derechita. Apenas. Estaba con los pies juntos. Váyase a ver si le jugó una mala pasada también. Está muy aculchada la lona. Lo va a buscar Vergara ahora. ¿Cómo va a jugar esto, Lacharito? Vamos a ver si le puede sacar provecho Jesús Vergara. A esta caída de su rival. Ha quedado mal parado, ¿eh? En línea. En línea quedó muy mal parado. Una derecha recta, pero sin mucha potencia. Se fue cayendo en cámara lenta Malaespina. Y busca Vergara. Aprovecha el momento. Está desorientado Malaespina con esa caída. Deseamos que puede jugar un papel importantísimo en favor de Vergara. No va a buscar Malaespina. Falla con la izquierda y también con la derecha. Sin distancia. Sin acortar primero con los pies. Sin sincronización Malaespina. Por eso amarra mucho. Aprovecha entonces Vergara. Movimientos hacia uno y otro lado. No le da lugar. No le da un blanco fijo a Malaespina. Que lo encima. No hay golpes. Se para el árbitro de nuevo. El mejor momento de Vergara. Que no reguló el ritmo. Sino que sale a buscar la definición. Pasa atrás los dos. Pasa atrás. Sin pegar. Vamos. Suelta. Es increíble. Con la situación que se encontró Vergara. Fortuita. Pero la aprovecha. Y llega con la derecha arriba. Busca el pelado Malaespina. Con la cabeza. Los dos. Van de vos con la cabeza. Entre un surdo y un derecho. Se pisan los pies. Las cabezas. Pasá. Se cortó. Ah. El choque de cabeza y se cortó. Se cortó en la frente. En la frente. Le quedan tan solo 27 segundos al combate. 27 segundos faltan. Pero vamos a ver qué dice la doctora. Ay. ¿Una vez o no? No. Tiene una buena herida en la frente. No va a parar. No. Tiene una buena herida en la frente. No va a parar. No sigue. No sigue. Cuando faltaban 27 segundos. A ver lo que dice Cladera. A las tarjetas. Hay que fallar este asalto. A ver. ¿Lo escuchamos a Cladera? Yo tengo cabeza. Vamos a las tarjetas. Vamos a las tarjetas. Muy bien. Entiendo que le faltó sentido común a la doctora. Le faltaban 27 segundos. Es más. Ninguno de los dos rincones quizá utilizó la experiencia. Porque acá estamos viendo rincones de experiencia. Había que comunicarle a la doctora que tan solo quedaban 27 segundos que la actividad podía continuar. Bueno, nosotros vamos a fallar esta cuarta vuelta. 10 para Vergara. 8 y medio para Malaspina. Recordemos que el pupilo de Villarreal se fue a la lona. 38 para Vergara. 38 para Malaspina. Si me ayudan en el camión, yo creo que la pelea ha terminado empatada. 10, 8 y medio. Fallamos este asalto a favor de Vergara. La pelea nos queda igualada en 38. No había sido un combate accidentado. No, no. Fue desordenado. Por el boxeo de Vergara, la poca actitud y la poca claridad de Malaspina. 38 iguales. 38 iguales. Charito, si me llevo dos manzanas, tengo una. Producto de lo que logró Vergara en la última vuelta. Recordemos que lo tomó mal parado. Se cae Malaspina. Y Vergara, sin embargo, no claudicó. No se quedó ante una situación expectante. Salió a presionar tratando de encontrar un boxeo ofensivo que no había mostrado a lo largo de toda la pelea. Reciben las tarjetas Daniel Santibáñez. Y vamos a escuchar el fallo de los jurados. Ahí escuché el voleo en uno de los rincones decir muy buena pelea. Por favor, Daniel, el fallo. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 38 puntos para Vergara. 39 puntos para Malaspina. Ganador Malaspina. Tarjeta del señor Manuel Vélez. 38 puntos para Vergara. 39 puntos para Malaspina. Ganador Malaspina. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 38 puntos y medio para Vergara. 39 puntos para Malaspina. Ganador por puntos y en fallo unánime. El hombre de San Vicente, Federico Malaspina. Malaspina. Ganó por puntos en fallo unánime. Una pelea. La tarjeta de Charito coincido con la de él. Tenía 38 iguales. Se la dio a Malaspina que sufrió una caída en una pelea poco clara. La victoria del pupilo de Rocky Villarreal ha ganado Federico Malaspina, el pibe de San Vicente. Que sumó su cuarta victoria como profesional. Además tiene una derrota y dos empates. Se cayó en el último asalto. Terminó padeciendo la pelea hasta que llegó ese choque de cabezas involuntarios. Y aquí vamos a ver la imagen de esta pelea. Aburrida, por cierto. Que no quedará en la retina de nadie, me imagino. Se fue a la lona el ganador de este combate. La tarjeta de boxeo de primera había marcado empate en 38. Ahí lo vemos. No lo toma de lleno. No es un golpe preciso. Pero existe. Existe, existe. Y estaba mal parado. Las piernas... Ahí está. A la altura de las 100 derechas el golpe. Estaba con las piernas en línea. Se fue al piso. Se hace cargo. No discute con el árbitro. Así entiendo que el que se equivocó fue él. Un buen gesto de Federico Jesús Malaspina que sumó su victoria número 4. Que seguramente tendrá que mejorar y mucho. Debe tomar nota Rocky Villarreal a todo esto. Nos vamos a la pausa. Ya continuamos en boxeo de primera. Victoria, victoria, sí. De Federico Malaspina, el pelado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.